¿Quieres de los huevitos varios? Siii ¿Te gusta hacer slime? Siii ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¿Tiramos ahora a la piscina? ¡Sí! ¡Venga va! ¡Arruda a la piscina! ¡Hola! ¡Hola! ¡Riquiños! ¡Woo! ¿Qué tal estáis? Nosotros como siempre con mucha energía Ya nos veis por aquí ¡Qué bueno! Giselita no está con energía porque está durmiendo Y no sé si no la despertaría Porque ya es hora, estoy haciendo ruido porque ya es hora De despertarse de la siesta Porque tenemos que hacer un mogollón de cosas ¿Y quién está aquí? La reina de la casa ¡Noa! Que veo que ya se está probando Una ropita que nos llegó y se la está poniendo Y ese top me lo compré para mí No para ti Señorita Esta es la leche, así que vamos a empezar El vlog de hoy Tenemos a Noi aquí tumbada Porque acaba de llegar como os había dicho Un mogollón de ropita mía para primavera Que me he pillado yo en una wey que me encanta Y la Loki esta me ha cogido ya La camiseta amarilla, o sea que ya te la estás quitando Porque es mía La verdad es que le queda de lujo Por cierto, tengo una idea para el vlog de hoy Chulísima Giselita sabes que se va a despertar ahora dentro de un ratito Y tengo una idea Quiero hacer el primer slime con Gisela ¿Qué te parece? Hace muchos años sin hacer slime Hacemos un slime gigante, ¿te apetece? Amigamente Tenemos mogollón de pegamentos de colorines de purpurinas De estos De estos hasta que brillan en la oscuridad Así que vamos a buscar al Mercadona ¿Qué te parece? Ya vamos a buscar un detergente guapo Para hacer un buen Gigante Como estos retos de antes Yo tengo que hacerlo a las 3 AM ¿Quieres hacerlo a las 3 AM? Esperamos a que Gisela se duerma La despertamos y hacemos el slime Vale O esperamos En vez de las 3 AM Pues podemos hacerlo igual un poquito antes Porque esta aguanta muchísimo ¿Cuál nos hace? No sé, duerma a hacer las 3 AM Bueno, vamos a ver qué pasa Vamos a ver Vamos a hacer el primer slime con Gisela a las 3 AM Vamos Vale, vamos Venga, vamos a buscar el slime El slime no El detergente al Mercadona Allá vamos Bueno chicos Estamos ya en el coche Ahí está Gisela Ya se despertáis Acaba de tomar un yogurcito dentro Mirad Ahí ya está Está Tomiéndose el yogurcito Y bueno Estamos en el coche Yendo para el Mercadona Para comprar las cosas Para el hacer el slime Y nos olvidamos la cámara Estamos hablando con el móvil Es verdad Nos olvidamos la cámara Y estamos hablando con el móvil Pero bueno Sirve también Vamos a coger ese bolas Ese detergente especial Para hacer el super slime Es el detergente este azul A ver cómo queda Porque a nosotros Solo nos funciona el del Mercadona No sé si a vosotros Nos tenéis que dejar en los comentarios Si conocéis algún detergente Con el que se pueda hacer slime Que quede guay Si se ve el del Mercadona Y bueno eso Ya estamos llevando O sea que ya grabamos allí Besos Gisela Vamos a ir a comprar detergente Al super Para hacer un super slime gigante A ver Saca el dedo de ahí ¿Qué tienes? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿No estarías quitando una caca de la nariz? Oh no Estabas quitando una caca de la nariz No Mentirosa Que te vi Que te vi Cochinilla Que te vi Bueno pues entonces Te desabroche Y vamos al super Vale A ver si encontramos Este super detergente Para hacer el slime Vamos Gisela ¿Qué quieres? Un carrito ¿No? Vamos a coger un carro Vamos a coger un carro ¿Quieres un carro entonces? Sí Sí Vamos a buscar un carro Le encanta a Gisela Coger un carro Pero le gustan más los pequeñitos ¿Quieres esto o quieres el de montar tú? El de montar tú No es el que va a montar la nena Pues vamos a coger un carrito de estos Venga Ya estamos preparadas Por cierto Noa nos abandonó ¿A que sí? Dijo ir vosotros al Mercadona Que yo me quedo con mi amiga Natalia Y se quedó que encontramos a Natalia Y se quedó con Natalia Así que vamos Gisela y mami al super ¡Bien! Gise Tenemos un problemita ¿Sabes cuál es el problemita? Que no hay el detergente de toda la vida El que decíamos nosotros Y era uno verde Era otro formato que había No es ninguno de estos Y vamos a intentar probar con este Que es el que creo que se parece más Porque era de color verde Pero no sé yo Esperemos que funcione ¿Tú crees que funcionará? Con ese no funciona Gise Tiene que ser uno de Era uno verde Y yo verde solo veo este del Mercadona O sea o cambió de envase O cambiaron de fabricante Bueno Vamos a llevar este a ver si hay suerte Gise ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Tenías que ir aquí No ahí ¿Qué haces ahí? Ya tenemos el detergente Ya nos podemos ir Ya nos podemos ir Chócalas Chócalas que vamos a hacer el slime Bien Gise ¿Qué has visto? ¿Qué has visto? Madre mía lo que hay aquí Con lo que le gusta a Gisela El chocolate Ah que sí Cogemos uno de Pascua Yo no soy tu madrina No tengo que cogerte nada Pero bueno A ver ¿Cuál quieres? ¿Cuál quieres? ¿De este? ¿De este? ¿Cuál quieres? ¿De este? ¿Quieres de los huevitos varios? Sí ¿Quieres de este? Mirad Y tiene lacasitos dentro Son seis huevitos de colores para Giselita Chócalas 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 Bien Vámonos Dos mil años más tarde Hola riquiños Bueno como podéis ver No es las tres de la mañana O sea no son las tres de la mañana Porque al final Giselita se quedó dormida Y no fuimos capaces de despertarla ¿A que no Gisela? ¿A que te quedaste dormidita? Viviendo, viviendo Entonces dijimos Nada pues hacemos el slime Hoy por la mañana ¿Qué te parece Gise? ¿Quieres hacer el slime? Pues mirad riquiño Quiero hacer el slime Pero ya cogió algunos pegamentos Mirad los pegamentos que tenemos aquí Pero os vamos a enseñar un super armario Que tenemos lleno de pegamentos O sea que si Gisela Y aún tenemos más Tenemos una caja enorme Llena de pegamentos Y un armario Lo que pasa es que la caja La tenemos en el trastero No la vamos a abrir Pero os vamos a enseñar Todos los pegamentos Que tenemos en el armario Vamos a enseñar a los riquiños Los pegamentos que tenemos en el armario Gise vamos Y así vamos a buscar a Noa Para que nos ayude a hacer el slime Y lo hacemos aquí ¿Quieres hacerlo aquí en la piscina El slime? ¿Sí? Pues venga Vamos a buscar a Noa Bueno riquiños Mirad aquí Tenemos el mueble Lleno de pegamento De colores Tenemos de todos los colores De glitter Efecto neón Que brillan en la oscuridad Bueno tenemos aquí unos Que brillan en la oscuridad Que son Ay que se me cae todo Madre mía Que tiro con todo Estos son una auténtica pasada Y algunos que brillan en la oscuridad Y son genial Mira estos son los que brillan en la oscuridad Son los de esta caja Y los hay de todos los colores Posibles Y brillan en la oscuridad Y son una auténtica maravilla Estos son glitter Bueno tenemos De efecto neón Tenemos de todo tipo Así que llevamos Llevamos esos Dice ¿Sí? ¿Llevamos? Pues venga Vamos a recoger Todos estos pegamentos Y los llevamos para la piscina Venga vamos Ya estamos aquí En la super piscina Y hemos traído ¿Qué hemos traído por aquí? A ver Hemos traído balls Muchos pegamentos Hemos traído pegamentillos El detergente Que a ver si vale Porque no hay el azul de siempre Porque llevamos tres años Y hace slime Sí La verdad es que ya somos nuevas En el slime Líquido de lentillas Y bicarbonato A ver que sale de aquí ¿Tú qué color quieres? Va a hacer un slime Pequeñito De momento Noa Y otro Gisela Y a ver como salen Vale pues yo este ¿Vale? Venga vamos Vale venga Pues abriendo los botes Y preparados ¿Listos? Ya Mira a quien tenemos aquí A Chuli y a Lara ¿Eh? Ay de esta Venga Gisela A ver Guau Guau Este es moco total Es slime de moco Gisela Que pasote ¿Qué es eso Gisela? ¿Te gusta hacer slime? Sí ¿Te gusta hacer slime? Sí ¡Bien! Y a ti no ¿Te gusta hacer slime? Sí Vuela mucho Guau Este tiene brillitos Mirad Este es un moco de elefante Y este es un moco de Una chica fashion Porque tiene brillos Ah vale Es un moco Es un moco Guau Mirad que pasote A ver vamos a ver si funciona Vamos a ver si funciona el líquido de lentillas Vamos a probar ¿Qué le tienes que echar? Bicarbonato ¿Cómo eran las cantidades? No da ¿Te acuerdas? No sé Un poquito Un poquito Bueno a ver A ver si nos sale Un poquito de bicarbonato Guau Mezcla Gisela Mezcla 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 Y ahora un poquito de líquido de lentillas A ver si se hace ¿Crees que será Gisela? No ¿Tu slime será? No Venga vamos Mezcla cariño Mezcla Muy bien Pues creo que se está haciendo ya Madre mía Revuelve Revuelve Gisela Revuelve mi amor Venga A ver vamos Venga Madre mía Ya no me acordaba de hacer un slime Llevo tantos años sin hacer un slime ¿No? Y tú también lo hiciste con bicarbonato Y no probaste con el detergente No Madre mía A ver vamos a remover y a ver si sale esto chicos Bueno ¿Qué has hecho Gisela? Que ha querido probar el slime Y se ha comido un poco de slime Venga que sabe el slime Gisela Eso no se come mi amor Sabe mal Sabe mal No sale ¿Cómo no va a salir? No Madre mía ¿Cómo no va a salir? Ya no somos expertos haciendo slime Por favor Madre mía Gisela Que papi nos dijo que no mancháramos la piedra de la piscina Madre mía que hemos manchado la piedra de la piscina Que no sale Papi nos canea Venga va Aprovechamos un poco de detergente Voy a lavarme las manos en la piscina Por cierto Tenemos que Bueno papi tiene que aspirar toda la piscina Porque queremos bañarnos ya Dentro de poco Vamos a meternos en la piscina Tenemos unas ganas ¿Verdad chicas? ¿Tenéis ganas de bañaros? ¡Sí! ¿Y tú Chulín? ¿Tienes ganas de bañarte? Tienes que bañarte Que estás un poco sucio ¿Eh Chulín? Venga a ver A ver si ahora con el detergente va la vencida Y conseguimos que este slime quede perfecto No más no más no Unos momentos después Bueno Ahora se pelean las dos por el slime chicos Se han peleado las dos por el slime Por batir el slime Gisela ha metido todo el bote este de detergente Lo ha metido ahí Y ahora es prácticamente todo de detergente Madre mía Madre mía La que está liando la Giselita Venga remueve Gise Madre ¿Saldrá? ¿No saldrá? Esta no sale Venga ¿Cómo no va a salir? Oh no No funciona este detergente chicos No lo compréis El del Mercadona ya no funciona No es que el azul Ya ¿Y qué quieres que le haga? Me he despistado Y estas le han liado parda Han cogido la harina de Oh no De la cocina Y están echándole harina al slime En serio Eso siempre funciona ¿No? En vez de hacer un slime de pegamento Hacemos un slime de pegamento con harina Bueno Al final el slime ha salido Lo va a coger Noah con las manos Mira que pasote Lo va a coger Noah con las manos Y cuando lo tengas amasadito ¡Qué cariño! Madre mía que pelean chicos Que pelean Que pelean Pelea de niñas Pelea de hermanas haciendo slime De verdad En serio Peleita de hermanas haciendo slime Madre mía Como ha quedado ese slime Madre mía Que la hemos liado parda No ha metido Y Gisela las manos Hasta el fondo Madre mía Madre mía Pero que habéis hecho chicas Lo que le gusta a Gisela El slime Pero esto que es Deja a mi niña Deja a mi niña Que No Es un poquito mala Gisela que si No Ay 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 Como se ha puesto Esto es pegamento No De verdad Madre mía 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 Creo que es el momento De acabar el slime Vale Es el momento De coger a tu hermana Y quitarle todo lo que tiene En las manos Vamos a hacer unos clips De slime Madre mía Guau Pues al final Salió una masa Esto te coge Y te atrapa Que tienes en las manos Que tienes en las manos Tu Que tienes en las manos Bueno Riquiños Ha sido un desastre Pero le hemos pasado Genial Dejanos en los comentarios Si tenéis alguna receta De slime super chola A la piscina Si hombre si A la piscina Te doy yo a ti Bueno chicos Pues No a la piscina Tiramos o no a la piscina Si Venga va No a la piscina Va a ser que no Va a ser que no Vamos a tirar de momento No a la piscina No 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 Así que riquiños Vamos a recoger todo esto Y nos vemos en el próximo Vídeo Bye Chao riquiños